Yo este tema, el tema bélico, he obviado en todos los programas que he hecho, pero ¿sabes que me da la impresión? Que de la gira de Tillerson, desde Texas, pasando Argentina, México, Argentina, Perú, pareciera que ellos creen que somos mochos. Yo creo que ellos son mochos. Y yo parto de un hecho, que generalmente sus, y sobre todo sus excitados fans que tienen en las redes, que viven sin saber qué es lo que puede pasar en un caso de guerra, pareciera que nosotros no tenemos posibilidad de defensa. Yo quiero saber si es que nosotros estamos mochos, Pedro. Sí, lo primero que hay que establecer es que nosotros, los venezolanos, el compañero presidente Chávez nos preparó para cualquier escenario y cumpliendo con una máxima que establece, si quieres paz, prepárate para la guerra, nos preparó para la preservación de la paz. Y Chávez lo decía. Y el compañero presidente Nicolás Maduro lo ha repetido, esta revolución es pacífica, pero está armada. Escuchar a una persona nacida en Latinoamérica como este señor, o como Santos, o como Kuczynski, o cualquier otro, entregarse a los Estados Unidos, entregarle su territorio, para que desde allí agredan a un país vecino, yo no sé si hermano, pero vecino, ello lleva implícito, primero, un gran odio, segundo, una gran ignorancia de lo serio que es una guerra, y lo tercero, una altísima irresponsabilidad que los lleva a convertirse en criminales de guerra. Las guerras se inician, y nadie sabe cómo termina. Un mensaje al hermano pueblo colombiano. Santos auspicia y propicia una guerra contra Venezuela, y el territorio colombiano queda en el teatro de la guerra. Es decir, que la fuerza armada venezolana y aliada van a generar acciones bélicas en territorio colombiano, o en territorio peruano. Así que, el pueblo colombiano, amarra en su loco. Amarra en su loco. Porque creo que está jugando sin candela, y ellos resuelven las cosas a los Julio Borges. Sacan la familia y se van. Con respecto a los Estados Unidos, obviamente, es indudable que es el imperio mejor armado, tiene supremacía aérea, mejor entrenado y mejor equipado. Pero no es menos cierto de que el sistema de defensa antiaéreo más moderno, óyeme, Mario, de este planeta lo tiene Venezuela. Lo voy a explicar, esto no es un secreto de Estado, porque los 5 de julio los desfiles tienen una enseñanza. La primera, medir el apresto operacional. Segundo, la moral de las tropas. Y tercero, desde el punto de vista de la disuasión, y para ello se invitan a los agregados militares, pasamos los sistemas de armas en el desfile, para que vean con qué cuenta Venezuela. Estos sistemas han pasado muchas veces. Un escenario de guerra. Dios nos guarde. ¿Cuántos hombres pudiera mandar Colombia para Venezuela? 30 mil. No los tiene, pero no creer 30 mil. Bueno, con 30 mil hombres, Mario. Sin tratar de ser pedante, con la mano en el corazón, no sería necesario emplear, movilizar al ejército. La red que está en los estados andinos y occidentales, que está en el Zulia, tiene la suficiente capacidad de defensa para resolverlo. Pero además, el sistema de defensa aéreo venezolano. Nosotros tenemos el sistema Antey 2500, que un avión a 200 kilómetros de la frontera, es decir, esta es la línea fronteriza, a 200 kilómetros lo engancha el radar y desde allí lo destruye. Alguien me dice, y si vuela muy bajo, ¿qué pasaría? La morfología del terreno no da para vuelos bajos. Pero además, pero además, si lograra burlar, a Israel le tumbaron un solo avión y arrugaron un solo avión. Yo creo que Colombia no tiene 400 aeronaves. Cuando digo aeronaves, me refiero a todo el sistema aerotransportado de ese país. Si lograra burlar el sistema Antey, el Buc M2, es a 75 kilómetros de la frontera, lo engancha y lo destruye los misiles, lo engancha el radar y lo destruye ya. Ahora, si burlara ese sistema, tenemos el pechor a que lo engancha 25 kilómetros. Y si lograra burlar ese sistema también, ese escudo defensivo que tiene la patria, entonces lo digo yo al pueblo venezolano para que deje las angustias también. Porque empieza una guerra por los teléfonos, así me lo pasaron, ¿no vale? Nuestro comandante en jefe, que es el compañero presidente Nicolás Maduro, tiene suficiente aplomo, conocimiento del empleo y la seguridad que se siente es porque tenemos los sistemas de armas. Pero además... Y ojo, es defensa. Además, es defensa. Pero además, el sistema de defensa de nuestro pueblo, diseñado por nuestro amado comandante Chávez, nada tiene que ver con la doctrina del combate aeroterrestre en los Estados Unidos. ¿En qué consiste los planes de empleo de los Estados Unidos y su doctrina del combate aeroterrestre? La fuerza aérea destruye todo lo que pueda. Pero esa fuerza aérea tiene que aburrir estos sistemas. Habría que ver cuántos aviones pudieran. Además, tenemos después el sistema de los aviones venezolanos. Luego, ¿qué pasaría cuando tenga que llegar a tierra? La fuerza aérea destruyó a tierra. Ahí es donde empezaría a actuar la fuerza armada venezolana. Ahora, tenemos unos sistemas portátiles que se llaman los IGLAS S. Lo opera una sola persona y destruye cualquier avión. ¡Infalible! Cuando digo infalible es 100% de asertividad. Ahora, un avión de combate, un tanque, un misil, una plataforma de misil, una unidad militar, son blancos de la aviación que ellos van a destruir. Pero si el IGLAS no opera una sola persona y hay un IGLAS en distintos puntos, esos no son blancos de nada. ¿Cuántas bombas tuvieran que emplear? ¡Imposible! ¡Imposible! Y luego viene, bajo la doctrina de Ho Chi Minh, desarrollada magistralmente en su libro de General Nguyen Giap, la guerra popular prolongada, mejor conocida como la guerra de todo el pueblo, empezaría en nuestros cuerpos de combatientes. ¿Tú sabes cuáles son los sistemas de armas que tienen nuestros cuerpos de combatientes? Los fusiles Dragunov, un fusil Dragunov, es tan preciso, tan preciso, tan preciso, tan preciso, que un cartucho es un enemigo eliminado. Y esos fusiles de francotirador, con esos altísimos niveles de precisión, lo tiene Venezuela. Para los que se burlan, que vengan los viejitos de la milicia, de la reserva, bueno, cuando vean la foto, entonces de los combatientes del Viencón, descalzos, sin camisa, harapientos, ellos derrotaron a los Estados Unidos. Bueno, si en Vietnam los derrotaron, nosotros aquí le construiríamos. Si nos vamos por las UVC, 13.682 Vietnam, porque nuestras UVC se están preparando para hacer cuerpos de combatientes. Si nos vamos por las unidades de la milicia, tienen otro Vietnam, allí sería imposible. Por eso es que el camarada de Osdado Cabello le dice, pudieran entrar, pero de aquí no saldrían, no saldrían, es imposible. Por lo tanto, no es tan fácil esto de la guerra. Este señor, Spirella, me imagino que bajo efectos de alguna sustancia estupefaciente y psicotrópica, dice esas locuras y le hace loas al presidente de los Estados Unidos, pero de su intervención se desprende un elemento para el análisis. Y él dice, sin intervención militar no hay manera de acabar con el régimen. Oye, esa infeliz intervención se constituye en una confesión de parte de la fortaleza de la revolución bolivariana en cualquier escenario. La presencia de Rick Tillerson y venir a buscar coro y consenso en América Latina para ponernos de enemigo contra Venezuela da fe de la fortaleza de la revolución bolivariana y más, y más, viniendo de los Estados Unidos que siempre trabajan de madera soterrada, nunca ponen el rostro, siempre trabajan articulando estrategias sin que aparezca y debía que esperar 27 años que se desclasifiquen los documentos de la CIA para saber las verdades, hoy lo hacen abiertamente, porque ellos están convencidos de que esta revolución bolivariana es invencible. Y el perdedor en todo esto es el oposicionismo venezolano. Se dejaron ver la costura y ya a nivel internacional saben que ellos son unos buenos para nada. Ya a nivel internacional saben que ellos son unos muchachos demandados. Pero además a nivel internacional saben que son unos choros que todo ese dinero que mandan a Venezuela para la contra, para sabotear el orden interno, para conspirar contra el gobierno, se lo roban.